Directamente entramos en una pista nueva abierta. Recién abierta para mí. Y vamos a ver si no nos matamos, porque las pistas abiertas recién patinan mucho. Bueno, patinan mejor, la verdad. Esta. Y ahí está el puentecillo. ¡Oh! Me voy a matar. Me voy a tener que girar. ¡Oh! 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 ¡Qué miedo me ha dado! ¡Oh! ¿Sabes lo que pasa? Que está en pendiente. Y no me lo esperaba. ¡Mira el rajao! ¡Ayuntamiento, ayuntamiento! ¡El ayuntamiento rajao! Impresionante. Y ahora voy a ir para abajo, cuidado, porque esto baja solo y te embalas. Y luego me voy a meter por este camino, por el camino que me faltaba por ver. ¡Ostras! Ya no me embalo. ¿Qué pasa hoy? No sé, creo que le di demasiada fuerza al principio. Ah, las dos direcciones tiene. Pues vamos a coger una. ¡Esta! Y pasamos por debajo del puentecillo. A ver, a hacer la ola. ¡Eeo! Ahí estamos, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Primer camino. Desbajo del puentecillo que me voy por aquí. Solito la gente. La gente está aquí solita. ¡Mira! ¡Uh, qué bueno este! Mira, es que parece un cristal. Al principio yo pensaba, cuando lo vi por un día que llovía y no había tanto nieve, que era mármol. Estoy más tonto. ¡Uy! Aquí no puedes subir porque... ¿Sabes lo que le pasa aquí? Que tiene una cuesta hacia arriba. Y es difícil, mira. Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí entramos por donde están los servicios de dentro. Tiramos. Bueno, ahí está el rascao. Tiramos en la plantilla grande. Pero ahora bajamos por esta. Y nos volvemos a meter... A ver. ¡Sí! Ahora me voy a meter. No me voy a meter. Sí, sí, me voy a meter. Porque ya hemos hecho el primer camino. Que lo hemos hecho, pero en verdad por esta. Ahora me daré una vuelta e iré por el otro lado, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos en esta. A ver. Aquí siempre hay que seguir el caminillo. Si la gente va para allá, no hay que cambiar. Y ahora... Impresionante lo que me estoy... Me voy muy rápido. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Venga, 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 venga. Jorge, no. No te mates. ¡Uh! 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 Parece que dice que estoy yo como una niña. ¡Madre mía! Es que no tengo manos para caerme. Aunque no las necesito, porque en teoría no me debo caer. Vale. Ahora vamos a pasar por algún lado a este. ¿Qué me explico? Puede ser por aquí. A ver. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Sí. Sí. ¿Y aquí? Sí. ¿Y aquí? Pasamos por aquí. A ver. La gente va ya nada más empezando y ya se está cargando. Les gusta hacer eso y hacerla a todo polvo. ¡Uy! ¿Qué rápido? ¿Qué rápido? ¡Uy! Yo solito. ¿Y dónde va esta? Justo arriba, que era lo que nos faltaba. Y esta es la que estaba cerrada antes y ahora está ahí, está. Y ahora sí, esto. Si subo por aquí... Ah, mira. Hay dos salidas. Una de estas y otra de estas. Ahora vamos a la grande, ¿vale? Miren que es un kilómetro de pista. Es posible. Bueno. ¡Lujo! Y ahora vamos a dar una vuelta a la grande otra vez. ¡Puentecitos! El puentecito de la grande. ¡Uy! ¡La gente! ¡Vamos a debatinar! Si me veis el más izquierdo, valga dos por tres para la izquierda. Para la derecha. ¡Yujú! Ahora mismo me estoy recordando de Javi. ¡Javi! Que bueno. Pues yo estoy disfrutando yo, pero... Me acuerdo de... ...de ti. Por eso tengo cuidado de no caerme. ¡Ja, ja! Pero un poco de peligro siempre viene bien, así que la mano a la cámara. ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! Esto es por si tiene la gente tranquilidad y dar veces de besitos. Va por esta zona. Que es más tranquilita. Yo espero terminar esto sin caerme ni una vez Vale Ahora hay que meterse en la siguiente Estamos haciendo un golpe de todas las pistas a la vez A ver A ver